bienvenidos a un nuevo vídeo de mc deportes sb bueno amigos y amigas la selecta ya planea un nuevo amistoso para preparar el partido de octagonal ante la selección de eeuu así que quédense hasta el final del vídeo porque les dejaré algunas declaraciones de gerson pérez pues parte del cuerpo técnico de nuestra selección nacional antes de que nos metamos la información sobre nuestra selección nacional pues quería comentarles que los temas de comunicaciones disputaron la final de vuelta el día de ayer ante el motagua y el equipo donde milita el lateral alex el cacho larín pues salió campeón amigos y amigas el cacho pues no fue titular pero disputó los últimos 10 minutos de el encuentro la verdad es que felicitar al cacho larín aplaudir que ha quedado campeón en costa rica con herediano campeón en méxico también en segunda con juárez campeón con alianza y ahora pues campeón de centroamérica campeón de concacaf con el comunicación así que muchísimas felicidades para alex el cacho larín también quería comentarles algunas noticias del redondo nacional amigos y amigas y es que edgar medrano el colombiano que es un gran jugador del once deportivo pues ha comunicado su deseo por salir del equipo y su interés también por fuchar por el águila por lo menos esos son los rumores también hay equipos que están interesados en el jugador así que vamos a ver en qué termina el futbolista también quería decirles de que esta semana se llevó a cabo la prevención espiga dorada donde se premian a los mejores deportistas a nivel nacional en diferentes ramas donde por ahí estuvo el mágico gonzález también presente en la gala y se premió también al jugador harold osorio como la promesa del fútbol salvadoreño así que como les había traído un vídeo anteriormente donde hubo pérez también damos sus opiniones sobre este jugador así que esperamos que tenga un gran futuro que tenga muy buenas oportunidades y podamos ver muchísimo más de harold osorio en el futuro y bueno luego de estas novedades amigos y amigas pues quería comentarles de que jerson pérez pues que es parte del cuerpo técnico de selección nacional ha estado en diferentes espacios en twitter en esos días para poder por ahí dialogar un poquito más con la afición contestar preguntas y expresar también sus conclusiones de lo que ha sido este proceso hasta el momento donde pues ha dado muchísimas declaraciones importantes y es que antes de ese partido también muy complicado que se viene en enero ante eeuu jerson ha expresado que se quiere preparar de la mejor manera y empezar a entrenar desde el 3 de enero en alguna parte de eeuu para poder empezarse por ahí a familiarizar no con el clima y poder competir de una mejor manera pero también dio a conocer que se estaría buscando tener un partido amistoso el 22 de enero posiblemente contra la selección de perú o la selección de macedonia ya que pues expresó también que quieren pues buscar fuegos de mayor categoría así como se ha estado intentando en estos últimos amistosos no ante ecuador ante chile pues selecciones de mayor jerarquía y pues por ahí también perú estaría buscando rival y pues el salvador podría ser una muy buena prueba también para los peruanos así que esto fue pues en resumen lo que gerson comentaba por ahí lo decía en inglés lo de los amistosos pero también le mandaba un mensaje a los clubes de el salvador que me pareció también interesante un mensaje para poder mejorar el fútbol salvadoreño así que quiero que escuchemos lo que comentaba gerson pérez maybe you know some of the listeners are going to be shocked that we're asking for approval but you know we're trying to get the players in january 3rd into a camp in the u.s. where we can get you know a feel that's really similar to columbus we can train in the cold kind of get used to that a little bit um you know i i think uh i don't want to say that the cold's overrated because i think it does affect but you know at the same time you know i think it's something you get used to in a few days right it's 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 i don't think it's going to be that that's not going to be the determining factor in that game um but we're trying to see if we can get them in um one the league in el salvador ends i think i'm 19 so we need to get them back in fit and and prepare um just like the usl guys right mls guys they're also in off season right now so one we want to get them in early get them fit um we've kind of proven already that when we have the players at least three four weeks before we can prepare them a lot better right gold cup we had them a month before we can actually control control every single part of their training their their fitness levels what they're eating what their weight is um we have no control once they go to their clubs right i mean we played for example ecuador on december 4th we had six players cramp up uh we played chile a few days ago nobody cramped up right and that's because we had them a week so you can actually really control the fitness levels there is there a location in the u.s that you're thinking of look it can't be too cold either i think because you know then you're going to be dealing with frozen pitches or snow right so you have to kind of still be able to train um we were thinking washington uh west coast we're thinking even the valleys in california right you train at night it'll be in the 30s uh low 30s even so you know we have those options that we're looking at but i think we'll know more once the federation approves whether they will allow us to to train uh outside of el salvador for the three weeks worst case scenario for us is we have to train five days before the game in el salvador then at that point you know so be it uh but i think we're also trying to get a game i think it's against peru or another opponent we have peru or macedonia we're trying to play that on the 22nd uh you know before the u.s game neutralizedanza has been 60 a few years ago we enjoy a lot of work forward to the uh you know half a lot of the battle en un campamento que pedimos de pretemporada que le decimos nosotros antes de ir a un partido oficial pero pienso que al final lo que puede cambiar el fútbol de un país es el trabajo que hacen los clubes y eso no es secreto entonces para todos en El Salvador especialmente es importante exigirle a su club yo soy hincha de un club yo quiero que mi club esté al tope mundial si puedo estar ahí al tope de Centroamérica yo quiero que esté al nivel del Zapriza de Costa Rica eso es importante para desarrollar jugadores el cambio que se ve en Estados Unidos no fue la selección la federación puso algunas cosas para tratar de ayudar puso más centro de aprendizaje para los entrenadores pero los clubes del MLS fueron los que empezaron a invertir fueron los que tuvieron más canchas fueron los que pusieron academias fueron los que empezaron a debutar jugadores para poder vender prestarlos a segunda división USL ellos hicieron todo eso el club y ahora es ganancia para los clubes entonces al final del día el club va a desarrollar jugadores y eso nos ayuda a nosotros en selección que el jugador esté a un alto nivel en su club o le estén exigiendo bastante entonces yo cuando la gente habla de qué va a cambiar el fútbol pues entrenadores de selecciones pueden poner de su parte pero al final solo controlamos ni siquiera diría 5% de los jugadores de toda la liga ¿no? entonces es importante entender que el cambio va a venir con el cambio de los clubes y si los clubes cada uno empieza a trabajar y empieza a demandar más eso va a ser un cambio generacional que todos vamos a ver en el futuro y bueno ahí tenemos algunas palabras de Jarson Pérez muy interesantes amigos y amigas pues básicamente podríamos enfrentar a Perú o Macedonia antes del partido de Estados Unidos y pues a la espera de que la federación también apruebe tener los jugadores con días de anticipación para ese campamento que se tiene planeado en Estados Unidos para poder preparar a los jugadores y poder competir de una mejor manera ante Estados Unidos así que ojalá que se pueda amigos y amigas y se puedan prestar a los jugadores que se necesitan también y se apoyen todas estas iniciativas ¿no? pues al final pues todos buscamos el bienestar de la selección nacional y bueno esperar que también algún día el fútbol salvadoreño se organice de una mejor manera y que los clubes también pongan de su parte para que el fútbol nacional se desarrolle muchísimo mejor así que ¿qué piensan ustedes amigos y amigas? me gustaría saber todas sus opiniones déjenme sus impresiones aquí en la cajita de comentarios una gran labor la verdad en lo personal de este cuerpo técnico ya sabes que si te gustó el video déjame tu like no olvides suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo video un enorme abrazo y nos vemos en una edición más de MC Deportes SB